Ricardo Belmond, a Ricardo Belmond el día de hoy agradeció la invitación que le hiciera pues el presidente del Agora Popular de la Plaza San Martín, donde Ricardo Belmond ha mencionado pues que va a asistir a la Plaza San Martín, va a asistir a la invitación que le ha hecho el Agora Popular. Ya Ricardo Belmond ha soltado fechas, ha dicho el 11 de noviembre, Ricardo Belmond estará presente en el Agora Popular. Hoy Ricardo Belmond viene recolectando firma, viene recolectando firma pues para reconocer su partido político y la verdad que hoy Ricardo Belmond es favorito para ganar las próximas alcaldías de Lima. Ya es hora que entre un hombre, un hombre que realmente conoce el trabajo, un hombre que sabe lo que tiene que hacer y sabe lo que Lima necesita, entonces hoy ya Lima tiene alcaldía, el próximo alcalde de Lima se llama Ricardo Belmond y es por ello que la derecha limeña está desesperado porque sabe que Ricardo Belmond viene con obras para el pueblo limeño. Vamos a escuchar pasaje después de la intervención de Ricardo Belmond, quien ha dicho el 11 de noviembre estará en la Plaza San Martín. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sábado 30 de octubre. Para charlar con ustedes en este sábado tan especial, prácticamente se nos ve el año, entramos al penúltimo mes del año, el día lunes, estamos empezando noviembre y es increíble la campaña del miedo que se ha iniciado en muchos medios de comunicación, ahora con el tema del sismo, recordando un sismo de hace más de 250 años. La campaña del miedo y del terror continúa, ¿no? Esto va minando los espíritus de las almas y va bajando la autoestima, la moral, el bienestar de la gente, ¿no? Es muy duro eso, muy duro explicarlo. Y hoy día yo he querido primero empezar agradeciéndolo a la Ágora de la Plaza San Martín por la invitación que me han formulado públicamente. Yo voy a estar ahí en estos días de noviembre para que todos los espartanos y espartanas vayan ese día, a estar presentes ahí en la Plaza San Martín. Un lugar de reencuentro, un lugar de reencuentro para mí. La Plaza San Martín tiene connotaciones muy importantes. Y ahí estuve, a plaza llena, en mi cierre de campaña municipal. Sin embargo, los medios de comunicación optaron por iniciar una campaña sucia. Y ganó un alcalde que súbitamente, en una semana, ganó las elecciones. Ese es el pasado. Ahí me gusta hablar del futuro. El futuro es incierto para todos los peruanos, incierto porque no hay un concepto de patria que se promueva a través de los medios de comunicación. Yo quiero hoy día referirme a un libro. Porque es sábado. Me gusta apoyarme en los libros que he estado leyendo en el transcurso del día. Porque mi padre tenía una frase que decía, los mejores amigos son los libros que de pronto llegan a tu mano para decir algo que te ayuda enormemente como un compañero de viaje a explicar algo. No a través de lo que tú crees, sino que otros creyeron antes que tú que los caminos siempre los transitaron otras personas más capaces que tú. No hay hombres imprescindibles. Las ideas quedan, los hombres nos vamos y los jóvenes son los depositarios del futuro. En ello yo tengo mi esperanza. Cuando a mí me dicen, Ricardo, tú qué esperas del futuro? Yo espero que mis 50 años de comunicador no hayan caído en manos nada más. Que se haya sembrado en algún muchacho, en alguna mujer, hombre o mujer que me esté viendo, joven, la semilla del espíritu. Saliendo del Museo del Prado, leí un pensamiento que me impresionó enormemente. De Goya, este gran pintor español, decía, solo la voluntad me sobra. Solo la voluntad me sobra. Porque no se trata de quién es más inteligente que el otro. ¿Quién es más dotado que el otro? Eso es un poco soberbio, creerse más que el otro. Que yo sepa, todos tenemos la sangre roja. A mí me han hecho tantas transfusiones de sangre que ya no sé si mi sangre es la mía, la que traje de cuna, o la de 100 personas que me donaron sangre cuando tuve el accidente de bala, el antiguo accidente de bala, en el año 1985. Me salvaron la vida otras sangres que fueron a la clínica a donar sangre. Y cuando uno habla de la sangre azul que se sienten algunos, lamentablemente, huachafos en este país raro, en este país de las élites que se sienten más que los otros, es realmente despreciable. Sinceramente despreciable porque uno no es más que el otro. Uno se gana el lugar en el corazón de la gente por su esfuerzo, por su sacrificio, por su espíritu de lucha. El que lidera, el lidere. No importa quién lidera, sino que alguien lidere. Eso es lo importante. Y le decía que terminaba con esto. Bueno, fecha tentativa que yo estaré en la Plaza San Martín puede ser el 11 de noviembre. Creo que acá hay jueves. Porque ahora un amigo mío de Panamá me ha llamado que me invita a Panamá un amigo mío de 50 años de amistad que me llama y me dice Ricardo te invito a vente una semana aquí a Panamá. me manda pasaje me paga el hotel un amigo entrañable de toda la vida. Su nombre es Aris de Icaza un señor extraordinario. El pasaje no se lo acepto lo pago yo pero nunca me dejó pagar el hotel porque él es así. Y el 11 del 11 el 11 de noviembre en principio si Dios me da salud estoy bien de salud el 11 estaré en la Plaza San Martín con el Ágora y con la gente que vaya allá. ¿Qué más le digo? A ver ya es el compromiso el 11 del 11 salvo que ocurra pues al horno bueno cambiamos la fecha pero el 11 del 11 estaré ahí en la Plaza San Martín y quiero terminar con esto imaginemos que somos un equipo de fútbol un equipo de fútbol lo componen 11 jugadores que juegan para meter un gol imagínense ustedes que el jugador en lugar de pensar en el equipo piensa en su contrato de manera individual para él querer ser más que el equipo es equipo mal fracaso por eso se llama equipo hay que trabajar en equipo peruanos no se puede jugar triste no se puede entrar a una cancha derrotado antes de empezar el partido hay que entrar con la alegría del triunfo pero no sentirse afligido en la derrota ahí está la grandeza del deportista y del hombre entra a luchar con todo a sudar la camiseta poner el pecho a poner la cabeza donde está el pie a meterse al área con todo a defender la pelota hasta con los dientes pero si el resultado es adverso lo que vale es el espíritu de lucha en equipo si todos luchan por un objetivo es más fácil obtener el triunfo pero si todos no luchan por el objetivo la derrota es definitiva muchas gracias que Dios lo bendiga y Dios mediante el once estamos todos los espartanos todos los de obras firmando para conseguir las 28 mil firmas y que obras regrese con nuevo gente nueva sangre nuevos líderes nuevos regidores nuevos alcaldes que nunca traicionen la camiseta de obras muchas gracias y los espero en la radio a partir de lunes desde las 11 en la mañana hasta las 12 y 30 estoy todos los días de lunes